El alcalde del municipio de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, informó que se están colocando 2.000 toneladas de capa asfáltica en diferentes sectores de la ciudad capital. Estamos en diferentes lugares haciendo lo que es la escarificación, remoción de la capa asfáltica para ser más claro y colocando la capa asfáltica nueva. También está el plan de bacheo, que es buscar dónde están los huecos, hacer un trabajo integral y de manera a hacer la colocación y tapada de los huecos. También efectivamente estamos adquiriendo ahorita, ya hemos colocado 2.000 y tantas toneladas de asfalto. Vamos a terminar de las 5.000 que dijimos, vamos a terminar, pero además de eso estamos adquiriendo 5.000 toneladas más para que a final de año muchas de nuestras avenidas estén efectivamente escarificadas y completamente en los espacios donde están dañados hacer colocación de la capa asfáltica nueva. Esto es lo que es el comienzo para ir mostrando efectivamente el avance de una ciudad que queremos todos, moderna, bonita y por supuesto sin huecos. Por último, el alcalde aseguró que esta jurisdicción adquirió 5.000 toneladas más de capa asfáltica para recuperar diferentes sectores que se encuentran en mal estado. Para el Diario del Pueblo, reportó Rosana Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!